Seguimos aquí en Radiotubers, vamos a hablar de Operación Triunfo, pero no vamos a hablar ya de la final de ayer, hemos hablado muchísimo hoy en Radiotubers, hablaremos un poquito del formato en sí, general, y en concreto de las 5 mejores actuaciones de la historia de OT. Andrea, conto. Bajo mi opinión, lo que pasa es que yo soy muy fiel a la primera edición y muy fiel a la segunda también y diría a esta de 2017, entonces tengo favoritismos, debo decir. Entonces vamos a ver estas 5 favoritas, mejores actuaciones, bajo mi criterio. En el número 5. Qué momento tan emocionante, cuando fue el hotel reencuentro y lo cantaron yo casi me muero. Qué bozerrones tenían las dos, bueno, tienen las dos, por supuesto. Ponos en antecedentes o dinos qué es. Estos son Chenoa y Rosa, OT1, Gala 3, estamos hablando de la Gala 3, que no llevaban casi nada, que no habían trabajado casi nada y en la Gala 3 ya cantaban así. Las amo y esta canción fue muy emocionante para España entera y en el hotel reencuentro que se hizo el año pasado, yo estuve en el concierto, se hicieron esta actuación y fue tal cual escuchar cuando escuchábamos OT1, fue lo mismo, las amo. Número 4. De verdad, si no fuisteis seguidores de esta edición de OT, es que fue Ainoa, era mucha Ainoa, y este era Miguel Nández, creo, en la Gala 9 de OT 2002. De verdad que esta edición tuvo mucho, mucho éxito porque por supuesto tenía toda la resaca de OT1 y fue una actuación increíble, igual que no sé si recordáis Sobreviviré de Ainoa también, que fue increíble, o sea, bueno, Ainoa a mí me parecía un 10 y este hombre la verdad es que también. De aquí salió Manuel Carrasco. Claro. Y Bet, ¿no? Bet fue a Eurovisión con esto. De aquí hizo... Y apareció. Sí, sí. Manuel Carrasco. Yo estaba muy enamorada de Manuel Carrasco y debo contar una anécdota de que mi madre me engañó y me dijo que en el corte inglés se había encontrado a Manuel Carrasco y que ya me había firmado el disco y fue ella la que me firmó el disco y me firmó Manuel Carrasco abajo. Qué rico. Y dice, mamá te he pillado. Tuve mucha coña en clase con el Manuel Carrasco de los... ¿Por qué? Limones. Oye, ¿qué dices? No, joder, porque me llamaba Manuel Carrasco. Eh, Manuel Carrasco, vente, tal. Ah, que te hacía muchas bromas. Sí. Lo pasé mal, lo pasé mal. O te destrozó mi vida. Bueno. En el número dos. Uri, debo corregirte porque esto es el número tres. Genial. Pero es Escondidos de Bisbal y Chenoa. Eso es, Escondidos de Bisbal y Chenoa y esto lo cantaron en la gala once de OT1. O sea, estamos hablando de probablemente 2001. Una de las actuaciones... Es icónica esta actuación. Icónica, paradigmática de OT. Escondidos. Y cantan los dos increíble. Ahora sí, el número dos. Y quiso sus fuerzas probar. No lamenta que dé malos pasos. Aunque nunca desea su mar. Esta es Chenoa, el hombre del piano. Es la que cantó en la gala final de OT1. Aquí estoy haciendo mi pequeño guiño a que Chenoa está un paso más adelante que Bisbal. Sabéis que soy muy chenoísta. Y la quiero y la amo. Y esta actuación fue un absoluto 10. Y vamos al número uno. ¿Cuál es la actuación más importante para Andrea Contón? Estaba a punto de enfadarme, ¿eh? Vale, vale. Esta es Amaya de España. Lo cantó en qué gala es, en la 9. Creo que la cantó. Y es la actual ganadora de OT2017. Aplaudo yo sola, pero no os preocupéis, porque soy muy feliz. Esta es la canción, una de las actuaciones más importantes de esta edición. ¿A ti te gusta, Uri? Me encanta. Me encanta. Es que es increíble, ¿eh? Qué voz, qué fuerza. Cómo transmite. Hemos vivido las cinco actuaciones más importantes de Operación Triunfo, según Andrea Compton. Music inspires life.